Quiero que me le den un aplauso muy fuerte a Jason, por favor El hermanito ¿Cuántos años tiene tu hermanita, Leili? ¿Un añito? Alístate durante los próximos 14 años, ¿ok? En los próximos 14 años No escucho ese aplauso fuerte para Jason, por favor Y para Kaylee ¿Le vas a ayudar a tu hermanita a romper la caja? A ver, ¿qué es lo que viene dentro de la caja? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué viene? Fuerza Se hizo rosa el botón De la transición de la vida En que se queda allá atrás todos esos recuerdos de la niñez De la pubertad Y entra en su camino de la juventud y rumbo a la adultez Y justo en este momento Presentándola oficialmente A la familia, amigos, allegados, conocidos Nuestra quinceañera La protagonista principal de esta noche Caja sobre caja Papel celofán ¿Qué viene adentro? ¿Un iPhone? ¿Es un iPhone? Bueno, está esperando el abrazo y el beso Mario Mami Gracias Gracias door Bienvenido James and Jovem, I give you One Republic ¡Quick! 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 ¡Varios! ¡Muy bien! Estamos listos entonces para hacer el brindis todos. Todo el mundo, todo el mundo con las copas arriba. Si están tomando cerveza, soda, agua, a la cuenta de una, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. ¡Salud! 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 ¡Felicidades y prosperidad! ¡Salud! Quiero a todo el mundo aquí enfrente, los que están allá atrás, están dormidos. Esta noche están dormidos. Allá también. No se me duerman. Quiero a todo el mundo aquí enfrente porque vamos a tomar la foto colectiva. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Por acá atrás. Todo el mundo aquí enfrente. Están dormidos. ¡Tú también! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! Ok. Y se van a ir para atrás. Bien para atrás. ¡Para atrás! Para atrás. ¡Atrás, por favor! ¡Atrás! ¡Atrás! Después dicen, a mí ni me pelan No aparezco en la foto porque no formo parte del grupo social Y para que eso no suceda Entonces, todo el mundo aquí enfrente, por favor ¡Vamos! Van a quedar muy amontonados para atrás ¿Qué pasa por acá? ¿Qué pasa? ¿No van a acompañar? ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ustedes no quieren? ¿Ustedes tampoco? ¡Qué barbaridad, Dios mío! Bueno Ok, listo Hay que dar entonces la fotografía del recuerdo ¿Y tú por qué no pasaste al frente? ¿Ustedes por qué no pasaron al frente? ¡Tú eres el hermano! ¡Vamos, vamos al frente! ¡Vamos, vamos, vamos! Si tú eres el hermanito Si tú eres el hermanito ¡Vamos, vamos! El hermanito estaba por allá atrás Ok, está sin off Pepe, no nos da cuenta de cómo un rosal crece Hasta el día en el día que florece la rosa una mañana Quisiéramos Quisiéramos que fueran nuestros hijos Ahora que volvió Ahora que volvió Hoy le compré a mi niña el último juguete No me había dado cuenta De lo que ya creció Hoy que me dio el abrazo de bienvenida Noté que está más alta Noté que está más alta y que se perfumó Como pasaron cosas en unos cuantos días Abrió maravillosa, se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta Se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca Y ni se la enseñé Y ahora se pasa horas y horas en los espejos Ya se mira de frente, de espalda, de perfil Ahora ya ni me dice Papi, cuéntame un cuento Y a veces ni me besa Cuando se va a dormir Hoy que me dio el abrazo de bienvenida Noté que está más alta y que se perfumó Como pasaron cosas en unos cuantos días Abrió maravillosa, se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta La última muñeca se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca Y ni se la enseñé El tiempo pasa El tiempo pasa Va corriendo Y nunca nos detenemos a pensar Que también nuestros hijos van creciendo A medida que va pasando el tiempo Mil felicidades Lo noté que otra muñeca O que me ha dado cuenta Una primera muñeca